Pablo Emilio Escobar Gaviria se entregó esta tarde en la cárcel de máxima seguridad de Envigado. Estamos en la catedral en donde estuvo preso el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia. Uno de los hombres más buscadores del mundo se entregaba a la justicia colombiana. Donde aterrizaban y despegaban los helicópteros. Quienes no conocen su historia están condenados a repetirlo. La catedral es la cárcel construida en 1991 por un acuerdo entre el gobierno de Colombia y Pablo Escobar en Envigado, Antioquia, donde fue encerrado a cambio de no ser extraditado. Así luce 30 años después. Bueno, estamos en la catedral, lo que quedó de aquella extinta penitenciaría en donde estuvo preso el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia. Vamos a tratar de recorrer lo que queda de ella. La historia de este lugar es muy llamativa porque en aquella época fue un acuerdo que hubo entre el capo y el gobierno para que él no pudiera ser extraditado hacia los Estados Unidos y quedarse en territorio de Medellín, en territorio colombiano. Luego de un año de su ingreso, en julio de 1992, Escobar escapó cuando se enteró que las autoridades querían trasladarlo a otra prisión, donde no tuviera el control del personal. Vemos aquí que todavía está el orificio por donde entraman las personas, ya no tiene la escalera, pero toda la zona alrededor estaba fuertemente resguardada hace décadas, tanto por las autoridades como el personal de Pablo Escobar, o entrelazados, la verdad ya no se sabe quién era quién, pero así como esta caseta, hay varias alrededor de todo el predio. Toda la zona está llena de senderos como este, rodeados de naturaleza, que más bien parece una especie de laberinto, pero anteriormente se dice pues era para tener múltiples salidas ante cualquier escenario. Lo que se manejó como una cárcel después se supo era más bien una especie de mansión, con todas las comodidades, desde donde siguió operando el cartel de Medellín. Y llama la atención porque muchos al principio creyeron que era una cárcel, sí lo era, pero con el tiempo se fue descubriendo los lujos con los que vivía Escobar, e inclusive de las fiestas que acostumbraba a realizar. En lugar de cárcel de máxima seguridad, le llamaban de máxima comodidad, porque tenía habitaciones con muebles importados, jacuzis, salas de billar, cascadas naturales y cancha de fútbol. Estas escaleras conducen a una zona muy especial de lo que era esta antigua cárcel donde estaba preso el narcotraficante. Pero les digo que era muy especial porque precisamente aquí estaba el helipuerto, donde aterrizaban y despegaban los helicópteros, que supuestamente abordaba Pablo Escobar o cualquiera otro que lo venía a visitar. Pero además, desde aquí podemos observar toda la vista panorámica, tanto de la cordillera como de la ciudad de Medellín. Las ruinas de la catedral son muy visitadas, a pesar del esfuerzo por negar esa parte de la historia por quienes ahora dan atención a adultos mayores en esa zona. Ya no existe nada de la funesta época que nos tocó vivir. Lo que ustedes ven fue construido con mucho sacrificio por parte del monje administrador. Lo que de cierta manera nos habla de cómo esta congregación está tratando de esconder o creen que el hecho de no hablarlo es mejor y se respeta totalmente. Pero la historia se compone de todo, lo bueno y lo malo. Otros piensan que quienes no conocen su historia están condenados a repetirlo. Esto que ahora vemos en ruinas, en pedazos, pudiera ejemplificar perfectamente lo que fue la historia de Pablo Escobar, que algunos pudieran idolatrar, pero con un negocio ilícito que pudo haber llegado a tener millones, era una persona que tenía que estar presa. Era una persona que murió a sus 44 años, huyendo de la autoridad, siempre temeroso y como todos sus recursos quedaron así, en pedazos. Casi un año y medio después de su fuga, Escobar fue localizado. Su vida terminó el 2 de diciembre de 1993. Y con ello, la historia de esta cárcel, que ahora solamente queda en ruinas. Desde Colombia, con producción de Guillermo Medina y edición de Iván Zuno, informó José Ibarra. Siempre la noticia.